Cecilia es una actriz popularmente conocida entre sus fans por su personaje como Paulina de la Mora en la serie original de Netflix La Casa de las Flores Es por eso que hoy te traigo 18 curiosidades sobre esta talentosísima actriz Empecemos María Cecilia Suárez de Garay es una actriz de cine y televisión mexicana que nació el 22 de noviembre de 1971 en Tampico, Tamaulipas, México Cecilia estudió teatro en la Universidad del Estado de Liminois en los Estados Unidos Donde debutó en el cine con la película Sexo, Pudor y Lágrimas Antes de su fama Cecilia en sus inicios apareció en varias telenovelas mexicanas incluyendo La Casa del Naranjo y Todo por Amor Formó parte del elenco de la película Los Tres Sentierros de Melequía Desestrada junto a la actriz estadounidense Jane Ray Jones En 2007 fue nominada al premio Ariel por su papel en la película Párpados Azules y fue el primer protagónico de Suárez Además ella hizo merecedora del premio a la mejor actriz en la catorceava muestra de cine latinoamericano en 2008 Tras haber sido nominada en los premios MTV por sus papeles en las películas Intognizonia y Puños Rosa Cecilia se ha convertido en la primera actriz de habla hispana en ser nominada a los premios Emmy International En la categoría de mejor actriz por su papel como Aurelia Sosa en la serie Cappadocia Cecilia fue pareja del actor Gael García Bernal pero tiempo después se separaron Luego Cecilia estuvo con Osvaldo de León y para octubre de 2009 anunció estar embarazada de su hijo Teo Que nació en abril de 2010 pero su relación con Osvaldo terminó en agosto de ese mismo año Cecilia también participó en grandes películas internacionales como The Airbreed, Spanglish Fidel Así como algunas series de televisión como Medium, Boston Legal, For the People y Sense8 Cecilia Suárez mide aproximadamente 1 metro 71 Cecilia cuenta con su propio programa de cine llamado TNT Masfield En el cual los próximos meses se grabará una segunda temporada en TNT Su gran salto a la fama internacional fue por protagonizar a Paulina de la Mora en la serie La Casa de las Flores Donde ganó en 2019 los premios Platino como mejor interpretación femenina en la serie Además se llevó las palmas gracias a la obra de teatro después de Casa de Muñecas Pues cabe mencionar que Cecilia ha realizado un sinnúmero de obras de teatro Cecilia Suárez desmiente que tiene prohibido hablar como su personaje de Paulina de la Mora fuera de las grabaciones Más bien es una recomendación por la política de Netflix que no lo haga Todo se dio gracias a un reto por redes sociales donde se comparten videos imitándola con el hashtag Paulina de la Mora Challenge En la actualidad si esperas que Cecilia esté separando las sílabas fuera del set de rodaje Pues no lo verás Cecilia tiene una agenda muy apretada pues es miembro de la compañía de teatro de Chicago Además ella siempre contribuye a la sociedad ya sea como vocera de la ONU para la campaña de protección A los defensores de los derechos humanos, declarate o trabajando por su proyecto personal de parto humanizado En hospitales públicos de la Ciudad de México Cecilia es vocera del verdadero oficio de la actuación Afirmando que marca distancia con los estereotipos en contra de las personas que tienen un buen físico Por ir al gimnasio y son contratados como actores Además ella manifiesta que no acepta cualquier guión que le cayera en sus manos Pues advierte que cada rol que interpreta debe tener sustancia y crítica Algo que para el artista no tienen las ficciones de hoy Cecilia al igual que hacer su propio challenge también se uneo al escuadrón de fanáticos Que odian a Luisito Rey en la serie de Netflix Luis Miguel Cecilia además de ser una gran actriz Es frecuente verla con atuendos increíbles en diversos eventos de moda Así como también Cecilia es una gran aficionada de las playas de México y del Caribe Pues con frecuencia luce outfits envidiables para visitar estos paradisíacos lugares Cecilia también colabora con diversas campañas altruistas Es defensora de los derechos de la mujer, de la sensibilización respecto al autismo Y de la comunidad LGBTTTIQ Además formó parte del consejo consultivo de la CONAVI para erradicar la violencia contra las mujeres Cecilia cuenta con una extensa filmografía de la cual ha realizado hasta la actualidad 26 producciones en cine, 19 producciones en televisión, 15 obras de teatro Además de haber sido nominada por tres ocasiones y de haber ganado seis premios Por sus grandes interpretaciones en el cine y la televisión Entre su filmografía destaca Sexo, Pudor y Lágrimas Sinton Misonia Puños Rosas Mujeres Asesinas La Vida Inmortal de la Pareja Ideal Hombre al Agua La Casa de las Flores No te olvides de darle like si te gustó el video y compartirlo en todas tus redes sociales Déjame un comentario acá debajo de lo que quieres que hable en un próximo video Y no te olvides de suscribirte Recuerda seguirme en todas mis redes sociales y de activar la campanita de notificaciones Yo soy Miguel y nos vemos en un próximo video Chao